El Occidente colectivo chilla al unísono por la nueva ley que el Parlamento venezolano acaba de aprobar. Dicen los tintirillos que Caracas copia el carbón al régimen autoritario de Rusia, presuntamente. En efecto, todos acusan a Nicolás Maduro de aplicar la misma medicina de Vladimir Putin. ¿Para qué enfermedad? Pues bien, algunas potencias occidentales, en especial Estados Unidos, utilizan sutiles mecanismos para subvertir el orden de los países que no responden a sus dictados. Células malignas que se encargan de destruir el cuerpo nacional de los rivales de Washington. Pero se acabó. Caracas aplicó de Moscú. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, que de ahora en adelante regirá el funcionamiento de estos entes en la nación caribeña, según nota de un medio ruso. Según sus impulsores, el cuerpo legal que consta de 39 artículos busca establecer un marco regulatorio de las ONGs para que se registren, de acuerdo a lo planteado en dicho instrumento, y rindan cuentas de dónde provienen sus fondos, según el medio citado. En especial, los fondos que provienen del extranjero. Siguiendo al diputado de la Asamblea por el Partido Oficialista, Diosdado Cabello, el cuerpo legal y su discusión, comenzada a principios de 2023, se aceleraron a partir de los últimos hechos violentos en el país, luego del desconocimiento de los factores derechistas del resultado electoral del 28 de julio. En especial, señaló Cabello, según el medio citado, algunas ONGs fueron instrumentos para propiciar los hechos violentos, ya que factores extranjeros se valieron de tales fachadas para financiar y promover actividades subversivas contra el gobierno venezolano y la paz de la nación caribeña. Las reacciones no se hicieron esperar. En efecto, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, afirmó que la ley es para eliminar la participación cívica y restringir las operaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, según consignó el medio italiano Boche d'Italia. Mientras tanto, la mediática regional tachó de ley anti-ONG al instrumento normativo e inmediatamente señaló que Caracas copió al carbón la legislación en esta materia de Rusia. Además, acusaron que la llamada ley de agendas extranjeros del país eslavo es la base de inspiración de la venezolana. La ONG deberá notificar el financiamiento y donaciones, aseguró Cabello, que reciban a fin de asegurar la licitación de los fondos y declarar el origen de los donantes, según el medio italiano. Además, agregó que se debe precisar si los donantes son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes. Amén de que todas las naciones del mundo, entre ellas las occidentales, mantienen marcos regulatorios para las ONGs en su territorio, una campaña feroz ha comenzado a partir de la aprobación del instrumento a nivel internacional contra Venezuela. Combinando la narrativa del llamado fraude electoral, ahora se acompaña la de dictadura. Veamos. La ley tiene un carácter punitivo, lanzó el abogado Ali Daniels, miembro de la ONG venezolana, acceso a la justicia. No es verdad que el objeto de la ley sea solamente crear un registro, preciso, citado por el medio venezolano Efecto Cocuyo. Agregó que representa una amenaza para el espacio cívico y su libre disfrute. Cristina Burelli, según el medio Crónica 1, cabeza de la ONG SOS Orinoco, fue más allá y tachó la medida de arbitraria y dictatorial. Esta ley anti-ONG es un abuso más de un régimen ilegítimo. Es un ejemplo más de su carácter arbitrario y dictatorial, sentenció la dama. Se coligen posiciones políticas muy determinadas en tal postura. El medio mexicano, el Universal Hidalgo, indicó que tal medida de Venezuela tendrá un impacto igual de pernicioso de lo que tuvo la ley contra agentes extranjeros en Rusia, donde, desde su promulgación en 2012, más de mil organizaciones no gubernamentales han cesado sus funciones y salido de Rusia. La ley ha sido utilizada para silenciar los medios de comunicación independientes, continuó el medio azteca. Según su versión, tras etiquetar como agentes extranjeros a todos los que presuntamente se opongan a la guerra en Ucrania o critiquen al Kremlin, van derechito a la cárcel. Más o menos, este es el enfoque de Occidente del problema. Un enfoque de doble estándar, donde las entidades no gubernamentales son vistas como un espacio cívico, es decir, de la sociedad civil, para ejercer sus derechos. En la práctica, Washington y sus socios utilizan tal concepto como un instrumento de presencia activa y desestabilización en escenarios donde el largo brazo de Estados Unidos no alcanza. Según cifras de la Asamblea Nacional, existen en Venezuela formalmente registradas 400 ONGs, de las cuales un porcentaje cercano al 80% recibe financiamiento o donaciones de entes externos, sean nacionales, entes financieros u organismos multilaterales, además de variado contenido en sus actividades en el país, según el medio venezolano Aporrea. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por ejemplo, tiene una presencia determinante. En total, entre los años fiscales de 2017-2023, esta organización ha destinado 1.560 millones de dólares, según su versión, para la respuesta a la crisis económica venezolana. Pero en este indicador hay un renglón llamativo. De esta cifra, que supera los 9 ceros, 310 millones de dólares provienen del Departamento de Estado de Estados Unidos. La USAID generaliza los aportes que dicen financiar en grupos comunitarios y cooperativas. Nunca las identifican, puntualizó el medio venezolano Aporrea. Es decir, la opacidad marca sus pasos. Entonces, el concepto de organización no gubernamental, en este caso, está totalmente tergiversado, ya que un estado, Estados Unidos, mediante su principal órgano de su política exterior, el Departamento de Estado, financia ONGs en el extranjero, a saber, en Venezuela. ¿Serán realmente no gubernamentales? El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que muchas de estas plataformas no gubernamentales lo son solo en nombre. En efecto, en los hechos reciben jugosos y opacos donativos de entes extranjeros con una agenda claramente definida, un cambio en la dirección política del país en favor de Estados Unidos. Según Aporrea, la USAID solo es superada en Venezuela en financiamiento a ONGs por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ofrece proyectos y proporciona apoyos técnicos para el desarrollo del país. Por detrás de la USAID están la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Según Rodríguez, la USAID no ha explicado ni nadie puede encontrar en dónde se han invertido los cuantiosos recursos llegados del norte a la nación bolivariana. En efecto, según él, la Asamblea Nacional prosigue una investigación parlamentaria por los aportes del ente estadounidense al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Según el parlamentario, son 450 millones de dólares. Esta ley busca que las organizaciones de la sociedad civil que sigan existiendo sean las que el gobierno quiera, concluyó el ONGero Daniels. Como colofón, arguyó que el gobierno venezolano busca emular al ruso, especialmente en lo que respecta a tener una sociedad civil a su medida. A las puertas de un segundo interinato 2.0, esta vez encabezado por Edmundo González, ¿echará la oposición extremista mano de los recursos que les aportan del extranjero? ¿Sostendrán la estrategia golpista con los recursos externos encubiertos por las ONGs dóciles a la influencia foránea? Al parecer, en Caracas dijeron basta. Y es que la ley contra los agentes extranjeros rusa fue una respuesta a la perniciosa y sistemática interferencia de las ONGs en los asuntos internos de Rusia. La nación eslava decidió quitar un arma de las manos del occidente colectivo contra su integridad y estabilidad política. Venezuela no ha dudado en defender su soberanía. Actualmente acosada y con un serio intento por parte de la ultraderecha nacional y sus socios externos de deslegitimar y justificar un cambio compulsivo de régimen político. La nueva ley para regular las ONGs es un paso concreto en defender tal condición que no responde a los dictados de Washington. voz de la patria grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.